Vamos con el nuevo video que tenemos preparados para ustedes Va a ser con la temática de la premier a la que fuimos Joshua y yo Que fue por parte de Grocery Gar México y Bandai Tiempo de guerra Exacto, tiempo de guerra Entonces vamos a hacer un poco de un unboxing Esta bolsa nos la dio Bandai México y Grocery Gar Vienen algunas cosillas sorpresas ahí Unos detalles que nos dieron precisamente por lo de la premier Entonces vamos a ponerla de este lado Y ahorita Joshua me va a ir pasando cada una de las pequeñas piezas que nos dieron Por favor Joshua Ok, déjame buscarla más cercana que es este Bueno, en la premier nos dieron este pequeño inodoro a Joshua Joshua me pasas el otro que viene cerrado Hicieron una actividad Entonces cuando terminó la película Pues los metieron en otra parte del lugar donde se hizo el estreno En un cuarto, una habitación Y ahí les enseñaron como funciona este pequeño inodoro Todo el procedimiento para que salga la figura Entonces lo llenan con agua Se hace como un tipo de burbuja Parece ahora sí que pipí Y de ahí sale la figura Entonces esta la hicieron ahí con todos los niños que fueron Y le salieron estas dos figuritas ahí Entonces como pueden darse cuenta ahora ya vienen con armas ¿Verdad Joshua? Sí, este se le cayó Pero este viene con un cuchillo este como que con una tabla de madera Exacto, entonces viene como la temática del tiempo De pelea del tiempo Entonces ahora ya vienen esta temporada Con pequeñas armas Entonces estos inodoros traen Cada uno trae dos piezas Entonces vamos a hacer después otro video Donde les vamos a mostrar Vamos a abrir este inodoro que le dieron Para ver cuáles son las otras dos figuras que le salieron Y cómo lo pueden hacer Y cómo lo pueden hacer Para que cuando ustedes lo consigan y lo compren Ya tengan más o menos una noción de cuál es el procedimiento Entonces vamos a pasarlos de este lado y vamos a ver qué más hay Las frituras Bueno, aquí pues traemos un poco Ahora sí que nos dieron Nos dieron una botana ahí Nos dieron un poco Un poco de Un poco de Ahora sí que unas palomitas para ver la película Estas son palomitas sabor a chile Nos gustó mucho Bueno, me gustó Y a Yusha también, ¿verdad Yusha? Estuvo muy rica Estuvo muy rica Aparte traen Ahora sí que las estampas de De la película Vienen aquí personalizadas con las estampas Entonces aquí vemos unos Unas tiritas Igual con sus estampas Y unas lunetas Igual lunetas Unos manguitos Y aquí otros manguitos Entonces como se podrán dar cuenta Los amigos de Grocery Gun y Bandai Pues la verdad Atendieron muy bien a los pequeños Porque les dieron botanas Les dieron jugo Les dieron frutas Les dieron igual Dieron una atención muy muy padre Sobre Sobre la Premiere Tuvieron también Tener la oportunidad de ver Antes que nadie También algunas figuras Que todavía no salen Que todavía no salen Entonces tuvieron esa oportunidad De jugar Ahora sí que pudieron Agarrar las piezas Siempre y cuando Las dejaran ahí mismo Acomodadas Porque ante todo Es el respeto O sea nos invitan A una casa Como todo Nos invitaron a su casa De Grocery Gun Entonces uno tiene que jugar Y respetar las cosas Y volverlas a regresar Entonces Bueno aquí Esto fue lo que Lo que nos dieron Vamos a ponerlo de este lado Aquí un poco Más o menos acomodado Así Aquí abajo Y le digo Se portaron muy amables Fueron muy corteses Y qué padre Que hagan ese tipo De actividades Para los pequeños Y bueno Vamos a ver Aquí viene ya la lista De todos los Grocery Que salen ahora sí Que en el inodoro Viene ahora sí Como dicen Las versiones exclusivas Las versiones difíciles Los comunes Aquí viene el procedimiento También de cómo se hace El funcionamiento De la taza Viene paso por paso Y del otro lado Pues también aquí Ya vienen las otras figuras Este Como difíciles Exclusivas Entonces pues aquí Un poco de eso Y el paso 3 y 4 También de la taza Que como ese se llena Y sale de repente La figura Entonces vean Chequen un poco Aquí les dejamos Entonces Vamos a A dar paso A la siguiente pieza Aleluya 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 Oh por poco se cae Pero aleluya 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 Bueno aquí vemos Este set De 16 Grocerys Igual Aquí en encontrarás Es de esa precisamente De la película Con la temática De Pelén del tiempo O tiempo de guerra Tiempo de guerra Entonces Este también fue un regalo Que le dio Grocery Gun Y Bandai México A Joshua Y a todos los pequeños Que asistieron a la primera Todos les dieron Esta bolsita Con su taza Hicieron la actividad De llenar la taza Con agua Para ver que figura Le salía Y se los dieron Y les dieron Este set Con 16 piezas De Grocery Gun Entonces ahorita Nosotros llegamos Joshua ya Este Están Con ganas De De abrirlo Vamos a hacer el unboxing Para ver precisamente Que piezas le salieron Y vamos a Demonstrárselas Aquí En este momento Entonces vamos A pasar a Esto pues con La supervisión Como siempre De un adulto Para que pueda romper Este La caja El durex protector Que tiene Y él pueda sacar Las piezas exclusivas Porque también Este Hay que tener cuidado Porque Como les comento Joshua Pues quiere conservar La caja Entonces hay que ver Todos esos detalles Hay que abrirlo Con cuidado Quitamos los seguros Vamos quitando Ajá Aquí Bueno ya salió Aquí también Y ahorita Él va a ser La persona Que lo va A seguir abriendo Por completo Y Vamos a Falta este de aquí Entonces Acá arriba también Tiene muchos durex Pero pues ahí vamos Ahí vamos Entonces Seguimos Tranquilos Aquí Viendo Que más falta Y Creo que No 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 Ah Falta este lado Entonces Bueno Como pueden ver Está muy bien Muy bien Encintado Esto Tiene mucho Durex Mucha Mucha Protección Rayos Viejo Es mucha Protección Rayos Viejo Es mucha Ah bueno Entonces ahorita Yasha Lo jalas aquí De lado Por ahí Cuidado Muéstralos por favor Ahí está la cámara Bueno aquí Vienen Ahora si como decía Ahí las dos Este Figuras exclusivas Con sus armas Vienen los dos lanzadores Que también ahí hicieron Una actividad Estos la verdad Se me hicieron De muy muy buena calidad ¿Por qué? Porque en la base Donde lo tenían En la mesa Se pegan cañón O sea Tú quieres jalarlo Y no es como Otros chupones Que tú lo jalas Y luego luego Se desprenden No O sea Hasta un niño Pues lamentablemente Que estaba tan pegado Lo quiso despegar Y no podía Y se pegó en la cara Porque si se Se adhiere muy bien A la superficie Bueno aquí vemos Los dos lanzadores Que vienen Las dos subidas exclusivas Y aquí vienen las bolsas Con todos los Los grocery gun Entonces Es una Vamos a ver Yo creo que Un sinfín de piezas No sé ahorita Cómo vayamos con el tiempo Ocho minutos Me comenta la camarógrafo Entonces este Vamos a tratar de De abrir lo que más se pueda Ahorita este Y si no lo hacemos en dos Ajá Y si no lo hacemos Igual Paramos en En los 15 minutos Que normalmente nosotros Manejamos de los videos Paramos en los 15 minutos Y hacemos la segunda parte Para que también puedan Seguir viendo con nosotros Todas las figuras Este Que vienen aquí A ver si viene otra figura Exclusiva O que es lo que viene Entonces vamos a A esperar Vamos este Joshua por favor Vas mostrando las piezas Que este Que tienes ahorita Las exclusivas Estas son de estas Exclusivas Que voy a sacar Tantito de la caja Para enseñárselos Que aquí son Este Como se llama Stinky Bueno No sé como se llaman Pero lo más chido Es que son comunes Estos vienen acá Pero estos tienen Como que varicera Por los puntitos Los puntitos Y aquí podemos ver Todos que trae Bueno Entonces vamos Ahí viene un poco De la lista Como pueden ver La lista un poco De las figuras Que vienen en los sets Y pues hay que Ahora sí Lo divertido Es que uno Hay que buscar Cada una de las piezas Ahí Ir la marcando Y la tachando Entonces vamos a ir Le voy a ir abriendo A Joshua ya Las bolsitas Y él va a ir sacando Cada una de las figuras Y se las va a ir mostrando Pero mientras Nosotros vamos a ver Dos banderas Que aquí se ponen El grocery Normal Te lo pegas Lo pegas Y Lo lanzas Y ya Ahí está Muy fácil Aunque acabo de descubrir Que este Es para Como que para Está muy pegado Y no lo puedes sacar De acá Dejado así fácilmente Y así me ahorro De que no me pegue En la cara Exacto O sea La verdad Fue un evento Muy muy padre Tuvimos la oportunidad Así como En los cines De permanencia voluntaria Y estuvimos Tres veces Viendo la La película Antes de De la premier Que es el día domingo Porque hoy Ahora sí que es Este sábado Entonces mañana Va a ser la premier Este no sé Cuánto tiempo Después vayan a ver Algunas personas Este video Pero bueno Nosotros le estamos Tratando de hacer Ahora sí que En tiempo real Ahorita yo lo estoy Lo estoy grabando En este sábado Sábado Ocho Entonces Hoy justamente Este mismo sábado Lo voy a subir En la noche Este video Para que ustedes Lo puedan ver Y mañana va a ser La premier Entonces aquí Como pueden ver Joshua va a hacer La demostración Nada más que este Creo que no entra muy bien Ahí está Ahí está Como vieron Pasó el grocery En frente de ustedes Y véanlo No se despega O sea está Vean Definitivamente Lo que les acabo de decir Se pega muy bien O sea es una Es una cosa Que se pega Demasiadamente Bien Ahorita yo creo Que ya doble el plástico Y ya Pero bueno Aquí esto ya lo sabía Joshua Entonces vamos a hacer Un poco Me sacan Otra una de las piezas Este se siente durito Pero pues A ver Vayosal No quieres salir No quieres salir De Estoy viendo la cara Pero No quieres salir Con cuidado Ok ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? A ver Vamos a ver Cuál es esa pieza Medio extraña Muy extraña ¿Ya no la puedes mostrar? Sí ¿No traes armita verdad? No No trae armas No Este no trae armas Ah es que bueno Aquí vienen Creo que todas las armas Esta es una bolsa Me vienen todas las armas Entonces ahorita vamos a Buscar su arma Y la vamos a colocar Y según esto Por lo que veo En la pieza Es este El Co-wapta Algo así Es este El morado ¿Se dan cuenta? Es este Entonces bueno Esa figura Ya la tiene él Y es un color Rojo Entonces se supone Que es común Aquí viene común Raro Ultra raro Edición especial Y edición limitada Entonces bueno Este entra en común Va por ahí Yosha Igual Entonces ya te salió Tu primera pieza De este set Lo voy a abrir Un poquito más Porque ya Ya vi Oh por qué Si me salió De que yo quería Me salió de que yo quería A ver muéstralo por favor Para que veamos todos Es de un gladiador Es un gladiador Es un gladiador Entonces este Ese también Yosha Desde que Llegamos Me dijo No es que yo quiero Gladiador Y todo eso Y este pues lo encontramos También aquí En esta parte De aquí abajo Y también es común Porque también es rojo Entonces aquí Como pueden ver Hay que buscar ahorita Su espada Pero te digo Trae muchos detalles Está muy padre Entonces vamos a ponerlo Aquí al lado Y vamos a seguir Con la siguiente pieza Después de la caja Porque ya Vamos por la siguiente Y ya Me están teniendo Todos los que yo quería Gracias Bueno a ver ¿Cuál es el otro? Ah este Yo lo he visto Ese como que Ha de ser algo exclusivo No sé Ese es común Es común Es común Bueno Se supone que es este Igual Krusty Katana Krusty Katana Pero vean O sea Si se dan cuenta Este viene como Con un recubrimiento Así metálico En la parte de aquí arriba De la punta Y aquí en su En su mango Como de bronce Entonces todos los demás Son No traen ese recubrimiento Entonces vamos a checar Porque si viene ahora Con esos detalles Está muy muy padre Vamos con el siguiente pizza No Este como que No 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 Bueno no sé No sé como explicarlo Bueno este se ve también O sea como que ya la temática Es como de armas Y también medio Cosas asquerosas Pero vamos a ver Creo que Donde estará Donde está De este lado Es Jurassic Jokes Entonces este también Hay que buscar su arma Y pues este entra No mira este con los segúnes Azul es raro Oh que rayos Entonces este ya es raro Y Joshua como que también Le dijo que no Pero bueno Vamos a seguir amigos Vamos a abrir los otros Grocery Vamos a hacer otro video Para que también Dure este Podamos Ahora sí que Hacerlos poco a poco Por aquí también anda Majo Que también quiere abrir uno Entonces a ver Ahorita también la vamos a agregar Para que ya no se quede Con las ganas De ser partícipe En este En este video Y vamos A seguir con la segunda parte En el próximo video Gracias amigos Y ahorita nos vemos Denle like En lo que Si les ha gustado